Para ti Es todo lo que tengo Es todo lo que soy Y todo, todo mi corazón Para ti Para ti es cada mañana Mi ritmo, mi voz Para ti Es todo mi futuro Y todo mi amor Es toda, toda mi emoción Para ti Para ti son estos ojos Y toda mi pasión Para ti es mi amor Mi canción Es mi corazón Para ti es mi amor Mi canción Es mi corazón Para ti Para ti Para ti Es todo lo que tengo Es todo lo que soy Y todo, todo mi corazón Para ti Para ti es cada mañana Mi ritmo, mi voz Para ti es todo lo que tengo 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 Para ti es mi amor Mi canción Es mi corazón Para ti es mi amor Mi canción Es mi corazón Para ti Hey Hey One, two, three, four, five, six, seven days De la semana será, pa' ti pa' tu voluntad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days Porque es mi chico sabe Que eres mi amigo, mi rey Para ti es mi amor, mi canción es mi corazón Para ti es mi amor, mi canción es mi corazón Para ti ¡Suscríbete al canal!